Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo estoy muy, muy contento, de verdad, y quiero compartir con ustedes este momento tan especial, ¿no? Bueno, estoy por cumplir un año más de vida, y pues este año ha sido un año muy especial en el que alcancé muchos objetivos, y aprendí lecciones de vida que guardaré por el resto de mi vida. Solo puedo agradecer a Dios, a mi familia, a mis amigos, por todo. Dios me regaló un año increíble, con muchas experiencias, con oportunidades maravillosas, y personas especiales a mi lado. Personas, seres vivos, por supuesto, mi mascota, pero sobre todo por todo lo que he aprendido, y viví mí, y solo puedo decir gracias Dios, gracias por darme esta gran oportunidad de vida. Y pues sí, estoy a punto de dejar un año más para iniciar otro ciclo, y pues de verdad estoy muy contento, y quiero compartir este momento con todos ustedes. Fíjense que ha sido un año de grandes aprendizajes, grandes retos, grandes oportunidades, conocí nuevos amigos, despedí a algunos de ellos, momentos tristes, ¿no? De decir adiós a gente tan entrañable, gente muy cercana a mí, que desafortunadamente partió a otra dimensión. Pues también tuve la oportunidad de poder desarrollarme profesionalmente, ¿no? Es muy importante esa parte. Creo haber logrado todos mis metas, mis sueños, y sobre todo estoy muy agradecido por tener salud, por estar con mi familia, por tener estos momentos de paz, de hacer lo que me gusta, de compartir toda mi alegría, soy una persona muy positiva, me encanta compartir cosas bonitas, cosas agradables, e informarme de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en mi país, de lo que pasa en mi colonia, de lo que pasa, en fin, y de verdad es que, pues estoy muy contento, muy contento, estoy por cerrar un ciclo, un ciclo, y fíjense que de pronto me surgió la idea de compartirlo, porque la vida es así, la vida es muy bonita, hay que disfrutarla cada momento, cada momento vivir el presente, planear el futuro en sentido práctico, en sentido, digamos, ver hacia el futuro, pero el futuro puede ser inmediato, puede ser a cinco días, a un año, pero siempre es muy importante vivir el momento. Efectivamente, pues el pasado es para recordar, ¿verdad? Para vivir experiencias, aprender de ellas, y la verdad es que estoy muy, muy agradecido con la vida por esta gran oportunidad de poder transmitir este video, que de alguna manera me siento contento, de verdad, de verdad, porque gracias a Dios tengo vida, tengo salud, tengo a mi familia, tengo amigos que me quieren, algunas personas que por ahí, pues están, tenemos algunas, algunas diferencias, y yo sé que con el tiempo vamos a ir resolviendo esas diferencias, y es parte de la vida, es parte de, pues de, creo que también hay que hacer reflexión sobre, pues el perdón, ¿verdad? El agradecimiento hacia las personas, gratitud, pero sobre todo, es muy importante que cada día de tu vida lo vivas al máximo, ¿verdad? Con retos, con objetivos, con nuevas metas, ir a viajar, ir a conocer, salir de la zona de confort, y pues tengo grandes sueños y grandes retos, y quiero compartirlos con ustedes, uno de mis retos, bueno, primero es seguir conservando mi salud, voy a regresar al gimnasio, otra vez a retomar esas actividades en la mañana, hoy por hoy, bueno, pues salgo en la mañana al parque, a sacar a mi mascota, hago un poco de ejercicio, pero quiero retomarlo ya de manera cotidiana, quiero empezar mi nuevo libro, mi cuarto libro, que ya lo tengo pensado por ahí, y pues la verdad es que uno de mis regalos fue este precisamente, las cinco claves del éxito en un hotel, una, perdón, una visión de finanzas y negocios, creo que fue uno de los mejores regalos que pude haber recibido, digamos, en el, en el, en el plano terrenal, pues de verdad también he aprendido, pues nuevas cosas, ¿verdad? Tengo más conocimiento, más experiencia, he aprendido de mis errores, ¿no? Somos seres humanos, cometemos errores, pero siempre es bien bonito que, pues, sabe reconocer, ¿no? Y tienen que llegar los momentos específicos, pues para, de alguna manera, acercarte a tus seres queridos, platicar con ellos, limar las perezas, hablar de diferencias, pero creo que lo hermoso de la vida es estar en convivencia, es estar en paz contigo, y yo siempre he dicho que si estás con, en paz contigo mismo, pues puedes transmitir esa paz, y siempre he dicho que, que, pues ofreces lo que eres, y me encanta siempre ofrecer lo mejor de mí, siempre pensar en positivo, por supuesto que de alguna manera cuando, cuando veo que algo me puede afectar en la parte emocional, lo dejo a un lado, y pues disfrutar, disfrutar de la vida, disfrutar de cada momento que, que nos da la vida, que nos da Dios, agradecerle a Dios por ese gran año que me ha brindado de estar aquí, de, de, de seguir, de seguir con este entusiasmo, con esta nueva, con esta buena vibra, y decirles a todas las personas que han estado conmigo, a quienes no han estado, que aquí estoy, que aquí estoy yo, con mi esencia, reconociendo errores, por supuesto, también hay que aprender de ellos, pero sobre todo, disfrutar ese momento, y voy a disfrutar mi cumpleaños, pero al máximo, o sea, ya, ya por ahí tenemos algunas, algunas cositas por hacer, algo muy sencillo, algo muy sencillo, he tenido la oportunidad de, de viajar, pude, afortunadamente pensé que, que no podría volver a viajar, y ya lo logré, ya salí, ya salí de vacaciones, ya salí a trabajar, y es bien bonito, claro, con todas las precauciones, ¿no? Yo siempre he sido, de alguna manera, muy respetuoso de las, pues de las normas, y que si el cubrebocas, y la sana distancia, es, es, eso está padre, porque de alguna manera, pues hay que cuidarnos, ¿no? No hay que, no hay que dejarlo todo a la deriva, o al azar, a ver qué sucede, ¿no? O a la suerte. Entonces, sí me gusta salir, me encanta, me encanta conocer personas, y pues la verdad es que estoy muy contento, muy feliz de poder compartir este, este live con ustedes, y, y pues aquí estoy transmitiendo este pequeño video para, para todos ustedes, y, y la verdad es que estoy súper, súper contento, y pues nada, no les voy a decir mi edad, quiero que la adivinen, ¿ok? Pero la edad es un número, lo importante es cómo te sientes, ¿no? Eso es lo importante, pues de alguna manera, busco, pues cuidar mi salud, en la alimentación, en dormir bien, en tener pensamientos positivos, eso es muy importante, es una, es una, pues es una enseñanza que me ha dejado la vida, ¿no? Y me ha traído cosas muy bonitas, cuando haces las cosas desde el corazón, eso es lo que transmites, y pues de alguna manera es, eso es lo que, esa es mi filosofía de vida, disfrutar la vida a cada momento, ¿verdad? Y dar lo mejor, dar lo mejor de ti, ese es, ese es mi consejo, ¿verdad? Y yo creo que cada año de vida es, pues agradecer, agradecer a Dios por seguir aquí, en este plano, ¿verdad? Hasta que Dios nos dé licencia de, de seguir dando lata por aquí. Agradezco a mis amigos, a mi familia, a mis colegas, y a mi gran amigo, que es Benny, que vino a darnos una, un giro total, ¿no? A nuestra, a nuestra vida, a nuestra rutina, a nuestras actividades, y pues qué mejor que festejarlo con mi familia, mi, mi perrito también es parte de mi familia, y me lo voy a llevar a festejar, ¿eh? Yo buscaré algún lugar donde puedan admitirlo, pero yo creo que eso es, eh, los animalitos pues te dan amor, y yo creo que lo que, lo mejor que puedes hacer, lo menos que puedes hacer es brindarles también ese amor, ese cariño, ¿no? Y es parte de la esencia, y de verdad estoy muy, muy, muy contento, gracias a quienes me han felicitado por anticipado, gracias a quienes van a estar conmigo, posiblemente a la distancia, y pues a festejar, a seguir construyendo sueños, estoy haciendo mi lista de nuevos objetivos, nuevos retos por cumplir, por ahí quiero, tengo como objetivos personales, bueno, ya les decía, regresar al gimnasio, pues de alguna manera seguirnos cuidando, ¿verdad? Proteger a mi familia, pues buscar de alguna manera también tener una estabilidad económica, y es muy padre, y buscar esa estabilidad emocional, esa paz interior que nos puede, de alguna manera, ir sobrellevando la vida de una manera más armoniosa. Por la parte profesional, pues tengo la idea de traducir mis libros al inglés, quiero llegar a otros países, quiero explorar, me encanta la idea de poder, de poder transmitir este conocimiento, el talento, este talento que Dios me dio, que yo espero, y se los digo con la mayor humildad, es un talento que de pronto estaba por ahí guardado, ¿no? Y que vas descubriendo, y eso es lo bonito de la vida, que vayas descubriendo esos talentos, y todo lo que, todo, todo, todo lo que Dios te da. Quiero escribir mi cuarto libro, quiero llegar a otros países, no solamente de manera virtual, sino de manera presencial, quiero seguir creciendo con mi empresa, con mis colaboradores, las personas que creen en mí, pues por ejemplo, pues Adriana, que ella inició este proyecto conmigo, a las nuevas personas que se han integrado a esta empresa, y de verdad es que no pretendo más que contribuir con un granito de arena, pues a la hospitalidad, ¿no? Manolo, muchas gracias, gracias por acompañarme, pues estoy a punto de cumplir años, y entonces es como que me dio esa sensación de compartir con ustedes este momento tan bonito, y yo creo que es, es muy padre, porque dices, bueno, pues, ¿dónde desfogo mi alegría? Pues yo, yo encontré este canal, este medio, para transmitirles esa alegría que, que yo siento por, en agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de iniciar un ciclo más en mi vida, y lo voy a aprovechar al máximo, créanmelo, que lo voy a aprovechar al máximo, seguramente vendrán nuevos amigos, algunos se irán, pero siempre, yo he estado, yo estoy consciente de que no hay que perder tu esencia, nunca pierdas la esencia de quién eres, ¿no? Hacia donde llegues, a, si, si llegas muy alto, si estás donde estés, nunca pierdas tu esencia, eso es lo importante, ¿no? Disfrutar la vida al máximo. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarme, y, pues, les deseo lo mejor, y, pues, vamos a casi, casi empezar el festejo, ya estoy a punto de cumplir otro, cumplir este ciclo, y empezar uno nuevo, con mucha alegría, con la mejor pasión, ¿verdad? Y con la mejor vibra para todos y todos y cada uno de ustedes. Así que, gracias por acompañarme, y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta la próxima, y a celebrar. ¡Feliz cumpleaños!